¿Dónde estará el cementerio, hermano? Ya vengo como 40 minutos andando y nada que... Hermano, tenga cuidado con esa... Pero para qué se atraviesa, hermano? Para qué se atraviesa, hermano? Toma eso, pues no te vaya nada. ¿Ciego o qué? Pero para qué se atraviesa ahí, la culpa es suya, hermano? No, la culpa es suya. Vienen unos turistas más porosos aquí, hermano, que no ven. Hermano, yo no sé, son ciegos. Pero usted que atraviesa, ¿qué va ahí? Los colombianos son como ciegos, hermano. Todos los colombianos. No, 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 no. No, 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 no. Una pata, hermano. No, la ve. Colombianos ciegos, hermano. Ya, 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 ya. Se tome mejor. Ok, tómenes que tome más. Tómenes que tome más dulces. La última, ¿qué fue lo que le dijeron, Mochito, del cementerio? El cementerio más turístico del mundo, al que vamos a iniciar el recorrido. Vamos a entrar a conocerlo. Y, digamos, vamos muy interesados porque es muy extraño que un lugar de muerte se convierta en un sitio turístico. Entonces, vamos para allá a ver qué vamos a encontrar. Bueno, vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, Gladiador. Vámonos. Vamos a visitar al cementerio. Así que, pendientes, pues. Pendientes, muchachos. Ojo al video completico porque les vamos a mostrar unas tomas maravillosas de este cementerio acá de Turcán. Bueno, fuimos. Miren esas maravillas. Miren, tiene como túneles, miren. Cómo podan los árboles. Qué preciosura. Mira. Ahora vamos a consultar un poco la historia de este cementerio. Miren. No. Qué maravilla. Miren todo esto, muchachos. Es realmente un lugar encantador. Miren, 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 miren. Qué maravilla el lugar, muchachos. Vean. Para que ustedes vengan a visitar. Realmente sí tenía razón el loco. El lugar más turístico de Turcán, Ecuador, es el cementerio. Todos los turistas que llegan los mandan al cementerio. Este cementerio es reconocido internacionalmente como uno de los cementerios más famosos del mundo. Precisamente por todo esto que ustedes están observando, muchachos. Y aquí vemos que sí es un cementerio de verdad, mira. Miren, aquí vamos a mostrar. Miren, Sociedad Obrera, 1956. Vamos a visitar por acá. Está haciendo un recorrido rápido, muchachos. Miren. Esto es un recorrido rápido. Vamos a pasar por esta parte. Acá hay una, miren. Miren, es como laberinto, mira. Miren esta preciosura acá. Vendrán, venga para acá. Miren, qué bacano, miren. Gladiador. Hasta Gladiador está contento acá en el cementerio, muchachos. Con el respeto, pues, de los difuntos y todo. Pero realmente es que acá viene mucho turista. De diferentes países del mundo. Y entonces, pues, llega uno a Turcán y que le digan que lo turístico es el cementerio. Es como algo raro, ¿no? Vámonos por acá. Miren. Miren esta maravilla. Y es muy grande. Uf. Miren esto. Miren estas figuras. Vean. Lo impresionante es como mantienen este cementerio. O sea. ¿Qué son las figuras? Impresionantes, miren. Miren, acá otra. Miren esto. Mira. Miren, miren. No jodas. Miren esta frase. Una vez terminado el fuego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Y es una verdad, muchachos. Es una reflexión. Acá todos somos iguales. Y acá no se permiten entierros con carros, con apartamentos, con joyas, nada de eso. Polvo eres. Polvo eres. Polvo eres. Gracias.